lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 31 de octubre el evangelio según san lucas capítulo 7 jesús sana al siervo de un centurión después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró en capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo y ellos vinieron a jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga y jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a éste ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oír esto jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en israel he hallado tanta fe y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo jesús resucita al hijo de la viuda de naín aconteció después que él iba a la ciudad que se llama naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad y aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda judea y por toda la región de alrededor los mensajeros de juan el bautista los discípulos de juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó juan a dos de sus discípulos y los envió a jesús para preguntarle eres tú el que había de venir o esperaremos a otro cuando pues los hombres vinieron a él dijeron juan el bautista nos ha enviado a ti para preguntarte eres tú el que había de venir o esperaremos a otro en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista y respondiendo jesús les dijo id haced saber a juan lo que habéis visto y oído los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí cuando se fueron los mensajeros de juan comenzó a decir de juan a la gente que saliste y saber al desierto una caña sacudida por el viento más que saliste y saber a un hombre cubierto de vestiduras delicadas ve aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están más que saliste y saber a un profeta sí os digo y más que un profeta este es de quien está escrito he aquí envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que juan el bautista pero el más pequeño en el reino de dios es mayor que él y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a dios bautizándose con el bautismo de juan más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de dios respecto de sí mismos no siendo bautizados por juan y dijo el señor a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen os tocamos flauta y no bailasteis os endechamos y no llorasteis porque vino juan el bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y decís ese es un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores más la sabiduría es justificada por todos sus hijos jesús en el hogar de simón el fariseo uno de los fariseos rogó a jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo jesús le dijo simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdono a ambos después cuál de ellos le amará más respondiendo simón dijo pienso que aquel a quien perdono más y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más está regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos no me diste beso más está desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más está ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quién es este que también perdona pecados pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz evangelio según san lucas capítulo 8 mujeres que sirven a jesús aconteció después que jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de dios y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades maría que se llamaba magdalena de la que habían salido siete demonios juana mujer de chusa intendente de herodes y susana y otras muchas que le servían de sus bienes parábola del sembrador juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hoyada y las aves del cielo la comieron otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno hablando estas cosas decía gran voz el que tiene oídos para oír oiga y sus discípulos le preguntaron diciendo qué significa esta parábola y él dijo a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan esta es pues la parábola la semilla es la palabra de dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia nada oculto que no haya de ser manifestado nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz mirad pues como oís porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará la madre y los hermanos de jesús entonces su madre y sus hermanos vinieron a él pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud y se le avisó diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de dios y la hacen jesús calma la tempestad acontecía un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo dónde está vuestra fe y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros quién es éste que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen el endemoniado gadareno y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a galilea al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros éste al ver a jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz que tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo te ruego que no me atormentes porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impélido por el demonio a los desiertos y le preguntó jesús diciendo ¿cómo te llamas? y él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban que los dejase entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos pues tenían gran temor y jesús entrando en la barca se volvió y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero jesús le despidió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho dios contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho jesús con él la hija de jairo y la mujer que tocó el manto de jesús cuando volvió jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado jairo que era el principal de la sinagoga y postrándose a los pies de jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre entonces jesús dijo quien es el que me ha tocado y negando todos dijo pedro y los que con él estaban maestro la multitud te aprieta y oprime y dices quien es el que me ha tocado pero jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro oyéndolo jesús le respondió no temas cree solamente y será salva entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a pedro a jacobo a juan y al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentación por ella pero él dijo no lloréis no está muerta sino que duerme y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta más él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos pero jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido el evangelio según san lucas capítulo 9 misión de los 12 discípulos habiendo reunido a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de dios y a sanar a los enfermos y les dijo no toméis nada para el camino ni bordón ni alforja ni pan ni dinero ni llevéis dos túnicas y en cualquier casa donde entréis quedad allí y de allí salid y dondequiera que no os recibieren salid de aquella ciudad y sacude del polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes muerte de juan el bautista herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía jesús y estaba perplejo porque decían algunos juan ha resucitado de los muertos otros elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado y dijo herodes a juan yo le hice decapitar quien pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle alimentación de los cinco mil vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida y cuando la gente lo supo le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto él les dijo dadeles vosotros de comer y dijeron ellos no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud y eran como cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos hacedlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta así lo hicieron haciéndolos sentar a todos y tomando los cinco panes y los dos pescados levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que le sobró doce cestas de pedazos la confesión de pedro aconteció que mientras jesús oraba aparte estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo quien dice la gente que soy yo ellos respondieron unos juan el bautista otros elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado él les dijo y vosotros quien decís que soy entonces respondiendo pedro dijo el cristo de dios jesús anuncia su muerte pero él les mandó que a nadie dijesen esto encargándoselo rigurosamente y diciendo es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí éste la salvará pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de éste se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del padre y de los santos ángeles pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de dios la transfiguración aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a pedro a juan y a jacobo y subió al monte a orar y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente y aquí dos varones que hablaban con él los cuales eran moisés y elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti una para moisés y una para elías no sabiendo lo que decía mientras él decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube y vino una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado a él oíd y cuando cesó la voz Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto Jesús sana a un muchacho endemoniado al día siguiente cuando descendieron del monte una gran multitud le salió al encuentro y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo maestro te ruego que veas a mi hijo pues es el único que tengo y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros y os he de soportar trae acá a tu hijo y mientras se acercaba el muchacho el demonio le derribó y le sacudió con violencia pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y cerró al muchacho y se lo devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de Dios Jesús anuncia otra vez su muerte y maravillándose todos de todas las cosas que hacía dijo a sus discípulos haced que os penetren bien en los oídos estas palabras porque acontecerá que el hijo del hombre será entregado en manos de hombres mas ellos no entendían estas palabras pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras quien es el mayor entonces entraron en discusión sobre quien de ellos sería el mayor y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo cualquiera que reciba a este niño en mi nombre a mí me recibe y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió porque el que es más pequeño entre todos vosotros ese es el más grande entonces respondiendo Juan dijo maestro hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros Jesús le dijo no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros por nosotros es Jesús reprende a Jacobo y a Juan cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma entonces volviéndose él los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea los que querían seguir a Jesús yendo ellos uno le dijo en el camino señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza y dijo a otro sígueme y le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios entonces también dijo otro te seguiré señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios m m m m Gracias por ver el video.